Bueno, venimos coronando un gran año, saliendo bicampeón en este torneo provincial, torneo anual. Sí, contento, en el primer día contento por la dirigencia que trabajó de una buena manera, un buen cuerpo técnico y los compañeros que tuvimos creo que fueron impresionantes el trabajo que hicimos para llegar al objetivo que nos propusimos desde un principio. ¿Cómo se la bancaron, jugando cada dos días? Bueno, en particular creo que, no sé, corregimos, no sé si jugaste todos los partidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, a mí me tocó en la persona jugar todos los partidos, pero el trabajo que veníamos haciendo, el profe Fiol, creo que fue fundamental, ¿no? Y bueno, como vos decís, complicado por el tema de que después de una pandemia volvimos a jugar cada dos días, el grupo estaba preparado y gracias a Dios se nos dio el objetivo que queríamos, ¿no? ¿Dedicado a quién es el título? Dedicado a mi familia, a mi novia y a toda la gente de la banda, ¿no? Que nos alentaron desde un principio y bueno, el triunfo este y los campeonatos son para ello, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte Y empieza a llegar la hinchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!